¿Qué es la gobernadora? Sí, porque antes los gobernantes priistas decirían todo lo que había al interior del partido y la maquinaria no funcionaba si ellos no daban el palomazo, la línea. Pero cuando hay que formar el partido no es suficiente la figura del gobernante, tiene que haber el estratega partidario capaz de armar. El ideólogo. El ideólogo, y no hay ideólogo. El ideólogo.